Fue que ya está con nosotros para el Cierre Musical, pero antes otro músico, un tal Ludwig van Beethoven. ¿Va a estar él? Sí, nació ahí. ¿Vivo? ¿Vivo? Marcelita Navarro, ¿cómo estás? Hola, Marce. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Cada destino que conozco nuevo me quiero quedar ahí. Por eso te decía, Julián, el tema del viaje que vamos a hacer con Marisol. Claro, sí, yo... Tenemos tantos lugares para conocer en Europa, ahora le vamos a preguntar a Nicolás si lo invita a su casa, aunque sea dos días. Hola, qué lindo. Vamos a conocer la casa de Beethoven. ¿Ya está Nico del otro lado? Nuestro modus operandi va a ser La Picadita. ¿Cómo es La Picadita? Vamos a estar un poquito en cada lugar, pero vamos a recorrerlo todo. Sí, bueno, se llama Montevero que le pide derechos de autor por La Picadita. No, no, ella se va a tomar unas vacaciones solteras conmigo, se va a cortar bien, yo la voy a acompañar. ¿Por qué es Clara que se va a cortar bien? Debería estar implícito. Porque escuchó Montevero y se quedó con eso. Porque usted le robó el nombre del segmento. Pero debería estar implícito que se va a portar bien. Y usted también, Marcela Navarro. Claro, por supuesto. Para él, habla como si estuviera soltera. ¿Da explicaciones sobre mí? No, a los chicos lo dejamos acá en Mendoza y nosotros nos vamos de viaje. Bueno, me encanta. ¿Te parece? Me encanta. Va Coti y Tomasiero también a nuestra productora. Si la gente del otro lado se pregunta cuál de las dos es más la que lleva por el mal camino a la otra, Marcela Navarro. No. La respuesta es sí, Marcela Navarro es la respuesta. ¿Por qué? Lo vamos a charlar bien en profundidad más adelante. Quiero que sea tema de este programa, pero ahora hay que viajar. Vamos a hacer terapia grupal un poco más adelante, vamos a hacer un programa especial. Ahora viajemos. Ahora viajemos. Bueno, les voy a contar si está Nicolás, lo vamos a presentar a él, Nicolás de Agostino, que se fue a Alemania. Y les vamos a contar a todos aquellos que por ahí se quieren ir a Alemania, que por ahí no se necesita tanto dinero. Y se pueden ir para allá, como hizo Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, acá viéndote atardecer en Bonn, Alemania, ¿no? Exacto. Sí, sí, ya a las seis aproximadamente ya está atardeciendo, pero sí, todavía se puede ver un poco de luz. Nada, sí estamos acá paseando un rato para mostrarles la ciudad de Bonn, de Beethoven. Bueno, Nico es de Godoy Cruz, se fue hace dos años que vive en ese lugar que es Bonn y que es bastante grande, cerca de 300.000 habitantes, pero una ciudad muy importante para Alemania. ¿Por qué? Porque nació Beethoven, porque está la casa, el museo y contanos por qué más. Chicos, acá en esta ciudad es una de las más importantes de Europa, porque la sede más grande de las Naciones Unidas de la ONU está acá. Beethoven nació acá, fue capital de Alemania durante la Guerra Fría. Es una ciudad muy, muy importante para Alemania y para todo el mundo en general. Totalmente, y aparte qué bonita, estamos viendo imágenes que nos han mandado antes. Preciosa, no sé si nos va a poder mostrar Nico un poquito, dando vuelta el Skype. Vamos a mostrar un poco, primero que nada les quería mostrar lo que es un pasaje que se llama Poppelsurf Allé, que me hace acordar mucho a lo que fuera París, el camino a la Torre Eiffel. Y después, como siempre, las iglesias de Europa, que son muy, muy famosas y tradicionales acá. Y más que nada, les quiero mostrar esto. Espero que me puedan mostrar bien. A ver, ¿qué nos quieren mostrar? Una de las catedrales más antiguas que hay en toda Alemania. ¿Eso que está al fondo? Eso que está al fondo, que voy a ir para allá para que lo podamos ver todo junto. Y mientras tanto voy a ir mostrando acá los churros. Qué cambio de frente que metiste, Nico, ¿eh? Íbamos camino a la catedral. Mostrarnos todo. Los churros para comer o Alemania nos muestra la cerveza. Después llegamos a la misa. Y que Dios nos perdone. Está bien ubicada esa churrería, ¿eh? A ver, para que queremos conocer Nico todo. Así que lentamente mostranos. ¿Qué es eso? ¿Son postrecitos? ¿Qué es eso? ¿Winnie Poo? No. Pareciera, pareciera. Haribo es una de las empresas más famosas como de caramelos. De todo tipo de caramelos alrededor de toda Europa. Y la casa, digamos, donde se fundó está acá en Bonn. O sea que es muy conocida también por este tipo de caramelos. Muy, muy famosa. Pará, ¿y el local es todo tipo de caramelos adentro? Adentro tiene obras de arte así como si fuera la Mona Lisa hecha de gomitas. Ay, no, no. ¿Y lo podemos conocer? Se ve algo. Está cerrado. Mirá, está cerrado porque está todo en cuarentena. Tenemos todo cerrado básicamente. Podemos hacer otro la próxima cuando abran y nos mostrase esa. Obvio, obvio. Cuando pase la pandemia. ¿Has comido o es inaccesible comprar una Mona Lisa de gomita? Comer una Mona Lisa está como un poco inaccesible, pero se pueden comer los caramelos que son como súper tradicionales de acá y todo súper tranquilo. Qué rico. ¿Cómo un caramelo tradicional de Alemania? Uy, yo me estoy yendo por las ramas, pero digo, ¿qué tiene dulce de leche? ¿Chocolate? Mirá, los caramelos de Alemania son mucho con chocolate, mucho chocolate, matzipán. No sé si saben lo que es matzipán, pero es como si fuera una pasta de almendras. Ah, de almendras. De almendras, sí. Acá voy a cruzar como para... Pará, quedate acá porque está la catedral y al lado es impresionante la arquitectura que hay. Sí, es increíble. Esas son como edificios antiguos que en la parte de abajo se ha refaccionado toda para que puedan ser locales comerciales. Después tenemos la catedral, digamos. Ah, mira la catedral. Es muy, muy grande. En este momento está en refacción, pero bueno, normalmente no demora tanto en que la terminen. En tres, seis meses yo creo que debe estar terminada. ¿Y de qué año es más o menos esa catedral? Eh, esa catedral es del siglo XVI aproximadamente. Es muy antigua, pero se ha conservado muy bien. Adentro tiene un patio gigante donde uno puede entrar y no se escucha absolutamente nada. Nada de lo que se escucha fuera de la ciudad. Es preciosa. Nico, ¿y qué se puede hacer en Bonn? No importa que estemos lejos, pero decime, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Con qué se pasa el tiempo en un lugar así? ¿Con qué pasamos el tiempo? Mirá, en invierno, que es lo que, bueno, estamos saliendo ahora del invierno, aunque ahora hace mucho calor para lo que es la fecha, digamos. Nosotros con amigos siempre vamos al río, vamos a pasear, hay mucho bosque, mucho espacio verde, hay playas hasta nudistas acá, o sea, hay muchas cosas que llaman la atención, digamos, de todo lo que es diferente. A ver qué se usa, mostranos ahí para saber qué se va a venir para acá, si podemos ver algo de... A ver, ahora lo estamos viendo, pichas, no me he dado cuenta. A ver, veamos qué se usa. Llegamos a la casa de Beethoven, ¿no? Llegamos, llegamos, sí, sí. Ah, ok. Esto para las chicas. No, porque a Navarro la pierde la ropa, la dependencia, y viste, es importante llegar a la casa de Beethoven. El rojo, la campera. Ahí está, camperita, parecido a lo que está acá. Sí, es parecido, es parecido. Es lo mismo, a ver este, detenete en uno. El chupín, lo ajustadito, mirá para hombre, esto ajustadito. Mirá, y Macio. Sí, yo últimamente en euros no me estoy comprando tanto, pero sí, sí me gusta el diseño. Sí, es muy bonito, muy, muy bonito todo acá y siempre inculca la moda, todo. Nico, ¿a cuánto estamos de la casa de Beethoven, más o menos? Estoy ahora yendo, espero poder llegar a tiempo, estoy yendo caminando por lo que es el centro de la ciudad. Así ustedes pueden ver un poquito más lo que es toda la parte tradicional de acá de Bonn. Así que... Podés ir contando, si te parece algo que hablamos, bueno, hace un rato cuando establecíamos la comunicación, que vos te fuiste por un sistema de visa working travel, que contanos un poquito qué es, porque me dijiste, me saqué el pasaje, junté algunos ahorros, te piden muy poco de fondo, sin embargo se puede ir a Alemania siendo muy joven por poco dinero y vivir allá. ¿Cómo es el tema para los que se quieren ir? Les cuento, chicos, miren, me corro porque ahí también pueden ver de paso por atrás. Sí, básicamente una visa working holiday es un permiso que te permite trabajar y viajar por Alemania en un periodo de seis meses de trabajo y seis meses de viaje. Entonces directamente lo que uno puede hacer es ahorrar y viajar al mismo tiempo y los requisitos que te piden son súper accesibles, no son una barbaridad que vos decís, no puedo pagarlo ni nada. Así que yo lo recomiendo siempre en las redes, yo sí les digo a los chicos, más que nada, porque es para gente menor de 30 años, que lo hagan, si tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. Ahí tenemos una estatua de Beethoven, que es como les digo, perdón, cambió de tema. Claro. Muy tradicional. Es como el prócer total de la ciudad. Hay una calle Beethoven, ¿no? No sé si observaban cuando venía hablando en el fondo, todo lo que estamos haciendo. Somos testigos de imágenes con este Skype viajero. Es verdad. Gracias, Nico. No, no hay por qué, chicos. Bueno, ahora voy a ir caminando por acá a ver si les puedo directamente mostrar la casa de Beethoven, ¿sí? Andá anticipándonos un poquito. ¿Cómo es la casa? Me la imagino no tan grande, más bien normal, clase media o qué. Clase super media para lo que es la zona. Muy tradicional, acá en el medio de Alemania, se usa mucho lo que es el estilo de casas como cubiertas revocadas en cemento. Lo que no es tradicional, como en el sur de Alemania, que son las casas de madera, como unas que les voy a mostrar ahora, que es como de muestra que la han puesto acá. Ahora se las voy a mostrar para que la puedan ver. Imágenes que buscamos por los dos que estuviera cerrada de la casa por dentro, así que le vamos a pedir a Fer, nuestro director, que si están por ahí la podemos poner, porque es un museo. Sí. Y es esto que estamos viendo. Yo le iba a preguntar a Nico si está conservada absolutamente como era en su origen. Viste cómo es en Argentina, que al Cabildo le quitaron como tres puertas, no sé. ¿Ahí qué pasa con estos sitios? Acá sí se conserva mucho la fachada. Los instrumentos son de ahí. Y sí las conservan muchísimo en comparación a lo que es Argentina, creo. Y además tienen los materiales y las cosas para poder hacerlo, me imagino. Bueno, esta es la parte más tradicional del centro, donde se puede ver, digamos, todo lo que es de Bona Antiguo. Así que ahora les voy a mostrar. Ahí se empiezan a ver las casitas más tradicionales de acá de Bona. Obviamente en la base refaccionada para que puedan ser negocios. Ahí pueden ver. Estamos viendo, como decía Marcela, mientras haces tu caminar hasta la casa de Beethoven, lo que hay en el interior de ella como museo y la verdad que es impresionante. Están algunas de sus partituras de la novena sinfonía que él había empezado, pero no terminó. Son consideradas por la UNESCO documentos súper importantes. Claro, Patrimonio de la Humanidad. Decías que nunca la terminó, la novena. La novena, según tengo entendido, no la terminó y por eso quedó ahí en la casa, en el museo. Y es la más conocida de todas. Exacto. Mirá vos, qué interesante. Bueno, ahí estamos viendo en algunas imágenes cómo es por dentro la casa, este museo que nos contaba Marce que se armó. Y estamos en el camino. Estamos en el camino. Estamos acá o nada. Más allá del museo y la conservación de la casa de Beethoven, ¿cuánto se lo valora allí? ¿Su música es algo constante? ¿Qué nos puede contar de relación a eso? Es algo constante. Justamente este año era uno de sus aniversarios más importantes y bueno, el año pasado, perdón, por lo del tema del coronavirus se tuvo que cancelar todo y nada, no se pudo hacer nada de lo que se tenía planeado, pero sí es muy importante acá en la ciudad. ¿250 años hubiera cumplido? 250 años, exacto. Falleció en bien el 26 de marzo de 1827 y hace poco también salió un informe que hablaba sobre cuáles serían las causas de la muerte, porque primero no estaba muy determinado y se hablaba de una posible intoxicación. ¿Lo envenenaron a Beethoven? No, 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 mirá que no. Tiene que ver con o vino, por ejemplo, en mal estado, adulterado, o que haya estado consumiendo agua contaminada o con los utensilios hayan tenido algún tipo de contaminante que le haya provocado la muerte, no es que lo envenenaron a él. Bien. En Mendoza eso no lo pasaba. No, en Mendoza se toma lo mejor vino. Mejor vino. Estamos camino a la casa. Yo si no llegamos igual me voy a dar por contento, por satisfecho, porque la ciudad, bien lo dice Marisol, es hermosa, es tremenda. Sí, está súper linda. Igual estamos a una cuadra, estamos acá nomás, ya se puede ver la casa. Bueno, tengo una preguntita del director de Fernando, que es docente. Bueno, salió un informe que en Alemania los sueldos más altos son de los docentes. No sé si sabías de todo eso. Y que ahora médicos, jueces y demás están pidiendo una equiparación con el sueldo del docente. Lo que dijo Merkel es que, ¿cómo puede ser que les pague más a las personas que se formaron con docentes? Los docentes son los que tienen que cobrar más. ¿Cuánto cobra un docente? ¿Cuánto trabaja? ¿Cobra más que un juez? ¿Es así? No sé si es tan así como que cobra más que un juez, ¿no? Pero sí sé que los docentes son una de las profesiones mejor pagadas acá de Alemania. Obviamente, por lo que dice Angela Merkel, me parece realista que son las personas que educan. Entonces, necesitarían cobrar un poco más que lo que se cobra normalmente en otros países. Nito, ¿y vivir ahí es costoso? Es costoso si venís de afuera, pero si vivís acá y ganás en euros está bastante bien, no es una ciudad costosa, digamos. ¿Aún cuando tengas un sueldo básico básico? Sí, con un sueldo básico se vive tranquilamente. Bueno, te digo que en dos meses esto es nuestro punto. Ahí vamos a estar con Marisol, vemos qué hacemos. Por ahí quedemos con una familia numerosa, no sé. Decime que llegamos. Llegamos a la casa de Tobin, chicos. Llegamos al final. Esta es, les muestro un poco. Acá tienen una información, el número 20. Cerca del mercado de la plaza. Muy, muy famosa la casa. Obviamente cerrada en este momento por lo del tema del coronavirus. Pero sí se puede apreciar, digamos, por afuera por lo menos. Es un museo ahora. Es un museo. Eso te iba a decir. Ingresás y ves todo lo que recién veíamos en imágenes a la derecha de la pantalla. Exactamente. Todo eso está ahí. Todo eso está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Ah, mira, ahí estamos viendo imágenes. Al costado de la pantalla hemos puesto imágenes de día y por dentro. Sí, sí, sí. Es súper bonito. Exacto, súper bonito. Alemania es un país muy pintoresco para poder visitarlo. Dentro de lo que es Europa y lo que es el norte, es uno de los países más accesibles y con más opciones, digamos, para poder viajar. Bien. Sencilla y pintoresca, chicos. Me encantó. Vieron lo que es esa puerta. Qué romántica. Divino, divino, divino. Con música de Beethoven. No, aparte, un host tremendo, Nicolás, también nos fue paseando. Sí, genio. Nos mostró desde la catedral hasta la churrería, todo, todo, Nico, gracias. Todo, 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 todo. Las luces ahí para que vean. Sí, es muy... Mirá. Mirá las luces, ¿vieron? ¿En el piso? Claro. Mirá. Ah, mirá. Con la imagen. Ah, con la imagen de Beethoven. Es muy emocionante. Súper. Sí, sí, sí. Qué genio. No se perdió detalle, Nico. Gracias, Nico. No hay por qué, chicos. No hay por qué. Bueno. Tendrás que saludar a tanta gente, ¿no? Tendrás que saludar a tanto. ¿A quién tenés acá en Mendoza? A mi tía, a mi mamá, a mis amigos, más que nada. Les mando muchos saludos y, bueno, espero que estén muy bien y que hayan disfrutado un poco de conocer la ciudad de Bonn, que es la ciudad donde ya vivo hace dos años. Qué hermoso. Gracias, Nicolás. Gracias, Nico. Un abrazo gigante. No, no hay por qué, chicos. Les mando un saludo muy, muy grande. El próximo lo hacemos si nos mostrás en la tienda de caramelos. Ah, dale. Se la muestro sin problema. Y hay un museo también de la tienda de caramelos. Vamos a volver a Bonn por los caramelos. Sí, sí. Uf, que volvemos pronto. Muy amable. Muy pronto. Gracias, Nico. Bueno, nos vemos.